Feliz sábado de gloria para todos ustedes. Feliz domingo pascual. Miren la hermosura de este jaraño. La belleza de mi árbol de limón. Gracias a Dios tenemos lluvia. Dios nos mandó la lluvia. California no tiene mucha agua. Necesita agua. Miren. Arreglamos el naranjo. La mandorina. El persimón. Y el higo. ¿A poco no está hermoso? Está bellísimo. Y pues miren. Esta hermosura. Ahí atrás está el otro. Es todo. Poquito. No mucho. Gracias por ver. Bendiciones. Que tengan un hermoso fin de semana. Adiós.